Bueno, acá en la Liga Internacional de Woodbridge, la categoría abierta. Se juega el partido por cupo a la final entre el Corinto y el Zapotitán. Zapotitán-Corinto. Gana el Zapotitán 2 a 1. El partido se paralizó un segundo. Alta temperatura, mucha humedad después de la tormenta. El árbitro central Julio Lazo ya va a determinar la reactivación del partido. Reiteramos, gana 2 a 1 el equipo del Zapotitán sobre Corinto. En 25 minutos aproximadamente del segundo tiempo, ya la pelota está en juego. El equipo del Zapotitán está ganando 2 a 1. Acá en la Liga Internacional de Woodbridge, les saludamos en el liguero, en FDRadio.net, con su compañero y amigo Farid de Antonio. Para todos un abrazo, un deportivísimo saludo. Recuerden amigos, el fútbol local lo compartimos todos los domingos para destacar a los nuestros. Esta liga es la liga abierta de Woodbridge, la liga de los jóvenes. El equipo del Zapotitán es el equipo de morado con ribetes color púrpura y negro también. Este equipo del Zapotitán está también jugando la final de la liga de Woodbridge de Freddy Guerrero. Ayer jugaron un partido inconcluso contra el equipo de Guateras por la final de la liga de Freddy Rivera. Hoy este partido es contra Corinto para alcanzar el cupo a la final de la liga internacional de Woodbridge que dirige Boris Flores. Primeros segundos después de la reactivación del partido, se paralizó, hubo calentura, pero no pasó a mayores. Recuerden amigos, el fútbol local lo vivimos en FDRadio con el respaldo y el auspicio de PRTC, su compañía de transportes en Prince William, que lo lleva desde este condado y hasta la capital. Pueden conocer más detalles en www.prtctransit.org o también llamando al 703-730-6664. Recuerden la tarjeta MyLink Pax, que le sirve para ahorrar dinero y para llegar a su destino para transbordos con el tren y con el metro. Bueno, el partido interesante, por cierto, a esta hora de la tarde, 13 en punto acá en la capital. Partido emotivo con golazo que marcó este jugador, el número 16. Anotación de Jordan Portales de 30 metros, la anidó de zurda, pegó en el palo y se anidó en el fondo. Y pues bueno, el equipo del Zapotitán soñando con esta final. Está peleando por varios frentes, el equipo de Albert Ramos y pues acá al frente con el equipo del Zapotitán, de los hermanos de Corinto. Recuerden también, estamos con el auspicio de sus restaurantes, el Paso Mexican Restaurant, en Woodbridge, 3031 Golansky Boulevard. También están para ustedes en Springfield, 6804 Commerce Street. O si ustedes lo prefieren también, en Alexandria, en el 8746 Cooper Road. Y en el 6141, 6104 Commerce Street, en Springfield, en Alexandria y en Woodbridge. El auténtico y verdadero sabor de la comida mexicana. Bueno, va a haber un cambio en el equipo del Zapotitán. Se va Hassam. Hey Hassam, nice job. Good job, my friend. Entra el número 15. Hay una elevada temperatura, mucha humedad, por lo menos 35 grados centígrados. Humedad del 90%, ya llovió tormenta acá en la capital. Y en este escenario deportivo, afortunadamente es cancha turf sintética. Y pues se evacúa rápidamente el agua. Les reitero, si quieren ir al Paso, en Woodbridge, 3031 Golansky Boulevard. Si quieren ir también al Paso, también lo tienen en Springfield, 6804 Commerce Street. Y en Alexandria dos lugares, 8746 Cooper Road y 6151 Richmond Highway. Burritos, fajitas, chimichangas, el asado para dos. Y pues bueno, también para ir a disfrutar el happy hour, con este calorcito, esta humedad. Para ir a disfrutar los ricos coctelitos, camarones, pescaditos. Y acá está el árbitro. Saludos, árbitro. Saludos. ¿El nombre? Mr. Fuentes, que no estén fuera del lugar. Bueno, ahí los saludamos. Ten permisito ahí, ey, ey. Háganse para atrás, ey. Poniendo el orden. Poniendo Fuentes. Mr. Fuentes, poniendo el orden acá en la raya. Bueno, sigue el partido. El equipo del Corinto ahora peleando, remando contra la corriente. Pierde 2 a 1. Recuerden, amigos, la clínica Dale Wood Medical Center, 4158 Dale Boulevard. También su clínica Virginia Gateway de Urgent Care en Gainesville, 7162 Iron Bar Lane. Y su clínica Fair Lakes Urgent Care Center en el 12713 Shops Lane. También les atienden para que ustedes tengan exámenes de salud, exámenes generales, radiografías, pruebas de sangre, de embarazo para las damas. También les tienen exámenes de tuberculosis, cáncer de próstata, de drogas, de OT físicos para los jóvenes, para los deportistas. El próximo martes, en estas clínicas Dale Wood Medical Center, 4158 Dale Boulevard, Virginia Gateway Urgent Care en el 7162 Iron Bar Lane. Y en Fairfax, el Fair Lakes Urgent Care Center, tendrán descuentos para que ustedes se hagan sus exámenes generales. Pueden llamar al 703-680-5959, en Dale City, en Gainesville al 703-754-9111, o en Fairfax al 703-222-3555. No lo olviden, primero la salud. Si usted quiere ser ganador, para eso, contáctese con nuestra amiga Marcia. Marcia, nuestra amiga, les ayuda para que ustedes sean triunfadores. Pueden llamarle, ella les puede dar trabajo, al 703-889-7640, 703-889-7640, con Marcia, para que ustedes puedan trabajar desde casa. Si usted quiere ser ganador, triunfador, llámele. Déjele el nombre y el teléfono, 703-889-7640. Bueno, algunos chispazos goticas de agua que siguen persistiendo acá, en este gramado, en este escenario del fútbol, acá en la Hawwison Homestead Park. Pero, con el fútbol, estamos con ustedes. Hay tiro libre en favor del equipo del Corinto, tres cuartos de cancha. Bueno, ahora en campo, el equipo del Corinto peleando por empatar la contienda. Saben que va perdiendo el cupo a la final. Recuerden, con la Liga Juvenil Recreacional, gran inauguración en el torneo de otoño, para el mes de septiembre. Se va Jonathan Portales, y viene el tercero. Sentencia, Jonathan Portales en velocidad, sustituyó, reemplazó a Gerson Humana, y ahí lo tiene. En velocidad puso el 3-1, y está eliminando al equipo del Zapotitán. 3-1. 3-1. Y corrió por el pique, no gracias por otra cosa. 3-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 5-1. 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 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 8-1. 8-1. 8-1. 8-1. Bueno prácticamente decidió este partido Ya simplemente es mantener el juego El equipo del Corinto Hace su esfuerzo Quizás Podrían descontar Sin embargo ya faltan alrededor de unos 15 minutos de partido Y la cuenta está Contra la corriente 4-1 Zapotitán peleando la final Prácticamente contra el Galaxy En la liga abierta Aquí en los jóvenes De la Woodbridge International Soccer League Mientras que En la liga de Woodbridge Estarán enfrentando también en la final Aguateras En dos frentes Zapotitán estará peleando el título Nosotros estaremos por supuesto en las finales Con el liguero Porque siempre nos gusta el fútbol local Y apoyar a los nuestros Ahí está En velocidad Este Jordan Es decisivo Y ya marcó dos goles Bueno Les hablo Faridio Antonio Nos vemos en el liguero esta noche Díos para mí FDRadio.net